en que las personas no son las que tendríamos que cambiar para intentar adaptarnos a un mundo contaminado. Tendría que ser el mundo el que cambie. Mira, el concepto de vacuna es un concepto, efectivamente, el concepto en sí mismo es algo muy interesante y realmente... Para mí esta historia del COVID un poco viene como a materializar, o sea, para decir, oye, empezar a haceros preguntitas. Y es esa desconexión tan profunda con la naturaleza que es que de verdad nos da la vida, es que es así. O sea, si tú conectas lo que está sucediendo y tú conectas con tu ser, si tú traspasas eso y tú conectas con tu inteligencia del alma, del ser, tú te das cuenta dónde está la verdad y dónde no está la verdad. Ve las macrogranjas, ve cómo se sacrifican los animales, cómo viven los animales, cómo están encerrados hasta que paren, luego son sacrificados y tú dices... Somos esencialmente buenos, somos esencialmente inconscientes, somos esencialmente qué. Nos quieren hacer convencer que el problema es que somos los seres humanos que nos tenemos que acostumbrar a vivir en un mundo contaminado, en lugar de darnos cuenta que lo que tiene que cambiar es el medio, como te estaba diciendo antes, tendrá que cambiar el medio, porque lo que están es los seres humanos dando la señal de alarma de decir ya no se puede más. Vamos a ver, tú das una asignatura en la Facultad de Medicina, en la Complutense de Madrid, que es que ya te he dicho que yo te voy a hacer una proposición deshonesta con este título, pero es que me parece una cosa maravillosa. ¿O cambias de conducta o cambias de planeta? ¿Se la das a los médicos, a los futuros médicos? A los futuros médicos, sí. Es curioso, pero ¿sabes qué te digo? Mira, te digo una cosa, que yo me he dado cuenta, llevamos cuatro años, cinco años dando esta asignatura, yo me he dado cuenta también que los estudiantes de medicina, porque todavía no son médicos, los damos en la carrera de medicina, los estudiantes de medicina, tienen todavía ese entusiasmo, tienen todavía esa semilla no vocacional que tienen, y que tienen desde un principio. Entonces es curioso, porque normalmente las asignaturas optativas son obligatorias, aunque sean optativas, pero sí que para los créditos que tienes que hacer, tienes que elegir alguna asignatura optativa, que es necesario que la hagas, y entonces es curioso, porque en la mayoría de las asignaturas optativas pues hay diez alumnos, quince, veinte, como mucho. Todos los años tenemos cien y más de cien alumnos. O el booking, me lo creo. Tenemos que abrir las plazas, porque les llama la atención, porque realmente, claro, dicen, es verdad que está pasando, y cada vez lo que yo considero que es un poco la misión de los expertos en medicina ambiental, es algo que tiene sentido común, tan sentido común y tan aplastante como que el medio te cura, te sana o te enferma, algo tan sencillo como eso. Y vincular ese tipo de contaminantes, que si yo respiro veneno, me voy a envenenar, que si como veneno, me voy a envenenar, que si como algo sano, voy a estar saludable. Algo tan sencillo es igual que la desconexión con la naturaleza. Nos hemos desconectado de tal manera que no lo vemos. Es que no te voy a decir que ni siquiera lo comprendemos, es que no lo vemos. Entonces, como no lo vemos, pues cuando nosotros tenemos esta asignatura con los estudiantes, se quedan flipados. Porque, claro, luego ya, claro, por supuesto, una de las cosas que les enseño son las rutas de desintoxicación bioquímica. Nosotros en el primero de carrera tenemos una asignatura que es bioquímica, que es biología, que es matemáticas. Yo no entendía muy bien esas asignaturas en medicina, porque nos enseñan un poco a ser, más que nada, casi farmacéuticos, en el que tenemos unos diagnósticos, luego unos protocolos, nos enseñan, nos entregan nuestro bademecum, nos sentimos felices, porque ya sabemos dar un fármaco que corresponde a una patología que somos capaces de diagnosticar. Pero realmente esa sabiduría de conocer las rutas metabólicas, cómo funciona el organismo, yo ahora no entiendo. Como yo he estudiado tres años de bioquímica, después de enfermar, tuve que estudiar tres años de bioquímica para entender mi cuerpo, porque como médico no lo conocía. Entonces, claro, cuando ya conoces todo eso, cuando ya eres capaz de... Entonces, los propios estudiantes de medicina, pues están diciendo, pero ¿y esto cómo no se convierte en una asignatura obligatoria? O sea, realmente esto es muy importante que se sepa. Mira, hacemos normalmente la clase en un aula, una de las aulas grandes de la facultad de medicina, y cuando les digo a los alumnos, a ver, ¿quién es capaz de decirme tres contaminantes que nos podamos encontrar en este aula? No me lo saben decir. No me lo saben decir. Nada más que me saben decir el tabaco, si alguien lleva por ahí una cajetilla y tal. No lo saben decir. O sea, no saben lo que es el formaldehido que sale de los aglomerados, no saben lo que son los barnices que tienen tóxicos, no saben los tóxicos que tienen las pinturas de las paredes, no saben, o sea, multitud, los plásticos, la cantidad de materiales de construcción que también están llenos de contaminantes y que se están emitiendo y que nosotros los inhalamos, sobre todo en invierno, con el calorcito, salen y nosotros los inhalamos y son causantes de multitud de patologías. No saben. Entonces, eso es algo que salen encantados y por eso todos los años tenemos, ya te digo que repiten y tenemos de 100 alumnos para arriba todos los años overlooking. Claro, habrá gente ahora mismo que te está viendo y dirá, pero esta mujer, ¿dónde vive? No tiene nada de esto. ¿Es verdad que tú estuviste viviendo en una tienda de campaña, en tu crisis esta terrible de intoxicación? Sí, cuando yo me puse tan enferma, no podía, mi sensibilidad, mi hipersensibilidad llegó hasta tal extremo, tal extremo, que incluso ya te digo que cuando yo llegué a Estados Unidos, el médico que me recibió me dijo que probablemente no podía hacer nada conmigo. Me hicieron análisis de mercurio, tenía unos niveles incompatibles con la vida, tenía unos niveles, bueno, de todo, de pesticidas, me hicieron biopsia grasa, me midieron cosas que normalmente nunca te miden, unos tóxicos y contaminantes que nadie la gente tiene ni idea, los contaminantes que es que tiene en su cuerpo, ¿no? Entonces, yo tenía unos niveles tan elevados que llegó un momento en que mi pérdida de tolerancia era tan extrema que yo no podía ni siquiera entrar dentro de una casa. O sea, cualquier cosa, cualquier mueble, cualquier alfombra, cualquier, me dañaba. Entonces, tuve que poner, sí, me puse como una especie de tienda de campaña en un jardín y ahí estuve durante un tiempo sin poder ver prácticamente a casi nadie, porque ¿quién no lleva un suavizante en la ropa, un jabón? ¿Quién no lleva una colonia? ¿Quién no lleva una crema? A ver, que no quiere decir que la gente no se pueda poner todo esto, que es que todo esto lo hay, pero lo hay natural. ¿Y qué significa lo hay natural? Porque hay gente que ahora mismo me van a machacar a preguntas. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que comprar? ¿Con qué lavo la ropa? ¿Cómo limpio la casa? ¿Ecológico? ¿Los productos ecológicos? Bueno, sí, hay productos ecológicos, pero sí que es verdad que yo recomendaría dentro de los productos ecológicos los que no tengan fragancia. Mira, te cuento algo que la mayoría de la gente no sabe. Las fragancias, para que duren, tienen que llevar normalmente un fijador, que es un derivado del petróleo. Si tú realmente, de verdad, compraras la típica fragancia de esas o perfume de esos concentrados, que yo solamente lo encontré una vez en un viaje que hice a Inglaterra, tú coges una gotita y sale un olor muy fuerte y a los 5 o 10 segundos desaparece totalmente el olor del entorno. Es como cuando estás en primavera y empiezan a salir las rosas y las flores y de repente estás a su alrededor y empiezas a emitir como una fragancia que va y que viene, que es como la respiración que hacen las flores muchas veces. Es algo que no dura, que no se fija. Entonces, como lo que queremos es oler todo el día, si yo me pongo una colonia, yo no quiero ponérmela ahí dentro de 10 minutos que no huela a nada. Entonces, ¿qué hacen? Me ponen fijadores y les ponen unos fijadores que la mayoría son derivados del petróleo para que te dure y cuando llegas por la noche a tu casa todavía llevas un olor a fragancia, a perfume tremendo. Entonces, yo siempre recomiendo que sean sin fragancias, que sean producto ecológico sin fragancias. Una cosa muy buena para lavar la ropa es bicarbonato, algo tan sencillo como el bicarbonato, agua y bicarbonato. Te vale una bolsa así de un kilo o 5 euros, o sea, más barato no puede ser. Y te vale para un montón de tiempo y pones una cucharada, una cucharada sopera dentro de la lavadora o si quieres a lavar a mano y poco más. Y la casa igual, o con un poquito de limón, o con un poco de vinagre, o con un poco de bicarbonato. ¿Eso sería una ruta de desintoxicación? Claro, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que tú imagínate, vamos a hacer un paralelismo entre el tabaco o los contaminantes que tenemos en nuestro entorno que tiene que ver con todo esto. Si yo dejo de fumar, ¿qué pasa? Mi cuerpo deja ya de tener que estar forzándose para intentar meter dentro lo que le estamos metiendo, el veneno y ¿qué hace? Mucha gente cuando deja de fumar empieza a toser, empieza a tener secreciones y dice si es que casi me encuentro peor que no fumo que antes, pero realmente es porque el cuerpo está desintoxicando. Con esto pasa igual. Es decir, cuando nosotros dejamos de utilizar todos estos productos de jabones, con olores, todos estos productos, muchos de ellos tan tóxicos, pues realmente lo que ocurre es eso, que aparece que la persona empieza a limpiar y empieza a desintoxicar. Y es una de las primeras vías para desintoxicar. Bien. En psicología, cuando la gente pregunta, o cuando la gente tiene el deseo de salir de una crisis, de una situación, yo siempre digo, cambia el hábito, crea nuevos hábitos. Esto es un poco eso, ¿no? Sí, efectivamente, cambia el hábito. Y además, luego, una vez que lo cambias, la gente ya no sabe cómo no lo ha hecho antes. Es como el que ha dejado de fumar. Dice, no sé cómo están tantos años fumando. Porque en cuanto uno empieza a dejar de usarlos, empieza a dar cuenta de lo mal que les entraba. No se daba cuenta antes. Vamos a ver. Yo soy una enchupada y he tenido la posibilidad de leer el principio de este libro. Mirad qué título tan bonito. La embriología del universo. Esto no está publicado, están máquinas, que se puede decir. Pero yo me lo he empollado. Es la joyita de la joyita. Qué bien escribes, Pilar. Es bonito leerte, es bonito. Yo me leía, hay partes, frases, poesía. Es que escribes bonito. Esto ya te lo tienen que haber dicho. No soy la primera, estoy segura. Bueno. Cuando se escribe desde el alma. Cuando se escribe desde el alma. Sí, sí, sí. Dime una cosa. ¿El libro lo publica Planeta cuando? Marzo, abril, ¿cuándo lo van a leer? Mayo. Pero más o menos pensamos que para mayo o así, para mayo saldrá probablemente, entre mayo y junio. Bueno, yo cuando te he leído, me ha recordado mucho a un libro, a dos libros, que yo tengo siempre cerca. Es muy difícil decir, me lo sé de memoria, pero tengo que deciros que casi me lo sé de memoria. Entonces, ante tantos regalos que nos has hecho hoy, yo quiero regalarte un poco de este libro. Y luego me dices lo que quieres, ¿vale? A ver, voy ahí. Era un día perfecto. El cielo estaba inmensamente azul y todo centelleaba al sol de la mañana. Había unas pocas nubes flotando aquí y allá, ociosamente, sin tener a dónde ir. El sol hacía que las brillantes hojas del álamo temblón fueran hojas brillando contra los escarpados cerros verdes. Los prados habían cambiado durante la noche. Lejos, más allá del cerro, había tres vacas pastando perezosamente y sus campanillas podían escucharse en el claro del aire mañanero. El aire estaba tan transparente que uno podía ver las numerosas cascadas pequeñas. Era una mañana de largas sombras y de infinita belleza. Ver sin el pensamiento, sin la palabra, sin la respuesta de la memoria, es por completo diferente a ver desde el pensamiento y el sentimiento. Lo que uno ve con el pensamiento es superficial, entonces el ver es tan solo parcial. Esto no es ver en absoluto. El ver total es el ver sin el pensamiento. Ver una nube sobre una montaña sin el pensamiento y sus respuestas es el milagro de lo nuevo. Es algo explosivo en su inmensidad. El sol poniente tocaba las cimas de las montañas. Brillante, sobrecogedor, y la tierra estaba silenciosa. Esa extraña bendición llega cuando uno quiere. Pero con cada visita hay, muy en lo profundo, una transformación. Ello jamás es lo mismo. Los pinos se proyectaban hacia los cielos sin inclinarse jamás para mirar la tierra. Era un lugar espléndido, con las negras ardillas comiendo setas de los árboles, persiguiéndose las unas a las otras en apretadas espirales. Había un petirrojo, o lo que parecía un petirrojo, moviéndose de un lado a otro. Todo era sosiego y quietud, excepto por el torrente con sus aguas frías de la montaña. Y lo que allí había era amor, creación, destrucción, no como un símbolo, no como algo del pensamiento o del sentimiento, sino como una tangible realidad. Uno no podía verlo ni sentirlo, pero estaba ahí, sobrecogedoramente inmenso, con una fuerza más allá de toda medida y con el poder de lo vulnerable. Estaba ahí y todas las cosas se aquietaban, el cerebro y el cuerpo. Era una bendición y la mente no era parte de ello. Es como un animal que no tuviera conciencia de su propia fuerza. Es extraño, es muy extraño cómo el amor tiene su existencia en esta belleza de la naturaleza. ¿Te suena a algo? ¿Te suena a algo? Pues sí. ¿A qué te suena? Dilo tú. Mira, yo me había leído hasta la página 35, 36, yo qué sé. Y esta mañana, que me he levantado temprano, como tú, he ido leyendo y llego a la página 39. Y digo, pero qué fuerte. Te prometo, ¿eh? Bueno, seguro que me vas a creer porque a ti te tienen que haber pasado estas cosas. Llego a la página 39 y veo que hablas de Jiddu Krishnamurti. Y digo, bueno, de verdad, te doy mi palabra. Yo esto ayer seleccioné esta parte, seleccioné lo que te iba a leer, porque leyéndote me ha venido el diario de Krishnamurti, que son dos libros que yo adoro, pero que adoro, en descripciones maravillosas de Jiddu Krishnamurti en la última etapa de su vida. El segundo diario casi se lo tiene que dictar a alguien. Y es, o sea, cuando lees las descripciones, yo estoy todo el rato sintiendo la esencia de Dios ahí. La perfección del universo. Es de una... De todo lo que tiene Krishnamurti, mira que tiene cosas, ¿no? A mí lo que más me llegó es esto. Y leyéndote, Pilar, yo leía a Krishnamurti. Y me encuentro en la página 39 que hablas de Krishnamurti. Sí, para mí es uno de los maestros. A él no le gusta que digan eso, porque... Sí, es verdad. Claramente que cada uno somos maestros de nosotros mismos, ¿no? Pero realmente para mí es siempre ha sido un ser especial. Y he aprendido muchísimo de él, sobre todo en uno de sus libros, ¿no? La libertad primera y última. Hablas de él. Que es maravilloso. Y esas descripciones, como bien dices, yo creo que siento tanta afinidad con su manera de sentir la naturaleza. Es tan próxima como yo la siento, que efectivamente, pues ahí puede... Ojalá pudiera llegar yo a describirlo tan maravillosamente bien como él. No, no, pero es que escribes bonito. Que es que escribes muy bonito. Yo estoy deseando que salga el libro. Estoy deseando, lo haré, subrayaré, arriba y por abajo. Te dedicaré uno, te dedicaré uno, sin duda. Bueno, Pilar, te quiero dar las gracias por este tiempo que nos has dedicado, por esta sabiduría maravillosa que tienes. Me encanta que seas científica, me encanta que seas médico, me superencanta muchísimo. Me da una esperanza. Quiero volver a recordaros el libro que saldrá, La embriología del universo. Es que me parece un título ya, el título es como que uff, qué maravilla. Y vamos a hacer más charlas porque yo quiero que hablemos de otras cosas súper interesantes. Me he quedado como, bueno, me quiero... Esa cosa que se queda uno como con ganas, ¿no? Pues nada, estaré a tu disposición siempre que quieras, encantada, porque es un placer para mí también que me... Tenerte cerca y, sobre todo, ver esa verdadera curiosidad, esa capacidad que tienes de escucha. Que el otro día cuando estuvimos hablando me di cuenta que no es nada fácil porque la capacidad de atención, que es básica para mí, el mayor signo de amor hacia alguien es desarrollar esa capacidad de atención y hacer un vacío absoluto escuchándole. Eso es un acto de amor. Y tú lo hiciste el otro día y creo que en tus entrevistas me siento así y lo haces. Con lo cual, para mí es un placer que tú me puedas entrevistar. Bueno, nos vemos pronto. Muy bien. Gracias. Un beso grande. Adiós, bonita. Adiós. 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 Adiós.